Obanis Espinosa Blanco es el único efectista cubano que reproduce los sonidos de la naturaleza y de personas, con su propia voz en todo el sistema radial. Mi papá y mi mamá se mudaron para una finca grande y tenían animales bastante. Yo pasaba el día entero en el monte, empezaba a escuchar a un cinzonte, un sarnícaro, un tomeguín, un perro, cualquier tipo de animal y ya yo me ponía hasta que los imitaba igual que ellos. Curiel y Ruiz Ramírez En este jardín suceden cosas sorprendentes Te puedo hacer un ejemplo, un perro Es un perro grande, un perro más mediano que él Es un perro cuando va chiquito Los gatos están También en los programas salen los ambientes de monte que salen las palomas Los gatos Este manzanillero reyoyo desborda en su alma a la campiña cubana los diferentes ambientes, el sonido de las calles y de grandes figuras del arte nacional y universal Es un observador por excelencia de los detalles con un don asombroso incluso para imitar voces Su desempeño por más de 30 años en la emisora Radio Granma ha ido ganando en perfección cuando de ambientar los programas dramatizados se trata en los que elabora junto a varias personas en espacios infantiles y seriados No tengo la menor duda del inmenso valor humano y cultural que tiene Obanis para la radiodifusión cubana y de modo especial para Manzanillo a donde se le ve a menudo entre los ajetreos cotidianos y los programas de corte comunitario Reinier Olivera y José Ortiz Genet Sistema Informativo de la Televisión Cubana La Televisión Cubana La Televisión Cubana La Televisión Cubana